Este es el siglo XXI, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde vamos a escuchar una declaración de prensa que ofrecerá Rafael Nino Félix quien fue candidato a rector en esta contienda para saber a quien apoyará para la segunda vuelta. Quieren expresar ante el profesorado y la nación dominicana su decisión tomada ayer en asamblea democrática celebrada la tarde de ayer en el sentido de proponer las condiciones sobre las cuales se puede arribar a un acuerdo de compromiso, de honor, de cara al país para salvar la UAS. Estas condiciones se sintetizan en unos 13 puntos fundamentales para recuperar la institución. Uno, recuperar la institucionalidad para que la universidad pueda regirse por sus reglamentos y el estatuto orgánico como forma de reencauzarla por el camino de la legalidad. Dos, someter a concurso de oposición todos los puestos de dirección académica cumpliendo el mandato del artículo 129 del estatuto orgánico. Erradicar el clientelismo y el populismo que han desnaturalizado la esencia académica, la moral y la ética de nuestra institución. Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de todos los espacios que sirven al desarrollo de la docencia. Elaborar un presupuesto participativo y su manejo transparente y racional. Implementar un sistema de calidad académica y una oferta curricular que permita a nuestros egresados tener las competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral. Solucionar el grave problema de la plataforma tecnológica para ofrecer servicios eficientes a los estudiantes, profesores y egresados. Tomar medidas urgentes para solucionar los problemas de registro, matriculación, reinscripción y pago. Mejorar la calidad de vida de los servidores universitarios la cual ha sufrido un gran deterioro durante las últimas gestiones y aplicar ya la Ley de Seguridad Social 8701. Establecer una mayor vinculación de la universidad con la sociedad y también con el gobierno dominicano para que ella sirva de plataforma a las estrategias de desarrollo de la nación dominicana. Que este pacto se firme en el aula magna, en una masiva asamblea donde participen los gremios FAPRO, UAS, ASODEMO y LA FE y todo el profesorado de la UAS. ¡Aplausos! 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 Designar una comisión de seguimiento a este pacto compuesta por tres compañeros de consenso universitario y sus aliados tres del candidato a rector con que se suscriba este acuerdo y una gran representación del profesorado de la UAS Este es un hecho histórico en las elecciones, en las últimas elecciones de la universidad los acuerdos para una segunda vuelta se han realizado en aposentos se han realizado bajo confidencia secreta de los candidatos y estamos nosotros de manera democrática y de cara al país proponiendo un acuerdo público para que la sociedad dominicana y todo el mundo sepa que se firma y sea la sociedad dominicana, el profesorado, que exija el cumplimiento del acuerdo ¿A quién se va a apoyar? Estamos nosotros sometiendo este acuerdo para una persona, un candidato que se comprometa que se comprometa con este acuerdo no tenemos preferencia porque nuestra lucha es por salvar la UAS recuperar su vida institucional recuperarla para el pueblo dominicano ¡Fiel! 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 ¡Lector! ¡Buenas dignidades!